¡Va a largarlo ahí, Luis! ¡Ya fuera con vosotros! ¡Más pica el tema! Un, dos, tres... Un destello de luz A la imaginación Ponder el paso A la salvación A la salvación Intentarme Llevar A la fe Y silar Y brillar como un rayo De sol Y brillar como un rayo De sol Te digo emoción De este natal Oscuro y secreto sin revelar Tu vida presenta el lugar al final Y permaneciendo en la oscuridad En donde fluya la emoción Y de aquí a otra dimensión En la que no debo advertir Que exista la traición Y es que yo de luz Al final de mar y nación Me paso a las alas de mi estación Y dejarme llevar A la felicidad Y brillar como un rayo de sol Y brillar como un rayo de sol Y ward owning el чего En Colombia Y安全 Y el rayo de sol Esperar que funda Como un rayo de sol Un destello de luz a la imaginación Un verguazo a la satisfacción Y dejarme llevarlo a la felicidad Luchar como un rayo de sol Luchar como un rayo de sol